qué tal mi gente hermosa espero que se encuentren muy bien buenos días y bienvenidos a otro vídeo más les comparto que aquí andamos compartiendo el proceso de crecimiento de mis nopales miren como han crecido no sé si recuerdan desde un principio les mostré el vídeo donde estaban nada más como los botoncitos como aquí miren y ahí se va haciendo el nopal miren ahí lleva otros pero miren cómo han crecido y cuántos nopales tienen y aquí hay muchos nopalitos también pequeños miren y este es un nopal sembrado en casa en maceta y ahorita lo tenemos adentro en la casa porque afuera está bien frío aquí en chicago la temporada de verano es muy poca y ahorita estamos en el invierno en el frío se nos acaba el invierno hasta como a mediado de mayo y por lo pronto ahorita tenemos guardando las plantitas adentro en casa ahí tenemos los limones y de esta manera podemos seguir cosechando nopales adentro de casa que si se puede venir tener toda esta belleza adentro de casa claro cuidando nuestras plantitas porque si las descuidamos ya saben lo que pasa se nos mueren pero el nopal no necesita tanto cuidado y el nopal se riega muy pocas veces yo lo riego a veces una vez por quincena tal vez por cada quince días y está bien bonito miren y también deseándole que tengan un feliz año nuevo que tengan mucha salud mucha paz y alegría y que tengan mucha prosperidad toda mi gente hermosa cada uno de ustedes y que más les puedo desear lo mejor de lo mejor del mundo en este 2024 primeramente Dios que todos tengamos salud que es lo más principal lo demás vendrá poco a poco yo sé que Dios no nos va a dejar nunca siempre nos tiene de su mano y entonces que siempre nos va a llenar de de mucha salud confiamos siempre en Dios y agradecidos con Dios día a día por todo lo que nos da que Dios nos tiene preparado cosas inexplicables así que vivamos felices agradeciendo día a día a Dios por todo lo que nos da y la mejor el mejor regalo que Dios nos puede dar es que día a día despertamos completamente sano y ya lo demás poco a poco vendrá trabajando día a día que trabajemos en nuestros sueños y echándole gana día a día cuídense mucho que Dios me los bendiga y que tengan unas bonitas fiestas un abrazo y un beso a la distancia adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!